Hola chicos, bienvenidos al video de hoy, en esta parte del video vamos a ver como dice en la diapositiva como evitar bloqueos de metas o facebook ads como un pro para nicho blacks para fase de escala aquí les voy a revelar como dice los mejores secretos guardados y pues dicho eso chicos vamos a la parte explicativa que es lo que vamos a ver que es la parte interesante de lo que venimos a hacer y vamos para allá entonces, la primera cosa como siempre yo le digo y esta parte también va a ser, ya la había explicado con anterioridad la parte de no infringir las propias políticas de la plataforma sea que corres productos nicho white, sea que productos nicho blacks pues te recomiendo que leas atentamente las propias políticas de la propia plataforma de facebook para que no cometas el error garrafal de decir o ir en contra de la propia política de la propia plataforma como se diga ¿no? en este caso estamos hablando de feucats o también más conocido como metas últimamente entonces eso es uno de ellos luego de ellos chicos yo siempre les he hablado sobre los niveles de contingencia los tres niveles de contingencia en el canal ya está explicado a mayor detalle la parte por ejemplo la que es la parte del fingerprinting la parte de la conexión a internet y la parte del calentamiento de perfil si esto y en esta parte no lo voy a explicar a manera detallada, a manera genérica lo voy a explicar pero en el canal ya está explicado pues te invito a que lo revises chicos si es la primera vez que tú vienes al canal y primera vez que consumes este tipo de información pues ya he explicado en un video de 45 o 30 minutos, he explicado pasito por pasito que es este tipo de cosas, ya lo he explicado como digo pero lo vamos a explicar de manera genérica la parte del fingerprinting es el dispositivo de donde tú estás conectado desde donde vas a correr tu anuncio específicamente si tú corres de tu computadora pues toda esa información es la parte del fingerprinting la parte de la conexión de internet es ubicación de donde específicamente facebook y las diferentes plataformas saben de donde estás haciendo la petición hacia internet por ejemplo cuando tú corres un anuncio dices voy a correr un anuncio de baja de peso y tienes tu carta de venta, ingresa tu computadora que es la parte de fingerprinting pero cuando tú sales a internet o cuando haces la consulta a facebook en algunos tipos de informaciones pues las diferentes plataformas saben de donde estás conectado hay una forma de alterarlo, hay una forma de hacerlo que no sea por ejemplo, y qué pasa cuando ustedes tienen vamos a hacer un caso hipotético cuando ustedes tienen un equipo de 10 personas trabaja en una organización trabaja y cada uno, imagínate que tengas 4 marketers que son específicamente para tráfico cuando tú haces y uno de ellos, y uno de tu equipo comete el error, se podría decir, de infringir las políticas probablemente, y no digo que es 100% cierto probablemente que las demás personas también podrían perder los perfiles imagínate, tienes 4 personas que te decía de tu equipo que son los traffickers él comete o infringe una política y esto también, y esto también y lo más probable que el tercer o el cuarto perfil también sea bloqueado porque Facebook va a decir oye, esta es la misma persona o están trabajando de la misma organización y por ello voy a darte un bloqueo la parte del fingerprinting también es una cosa muy parecida como dije antes, yo ya le había explicado pues chequen esa parte del video la parte del calentamiento de perfil chicos es uno de los temas que quizás muchos de ustedes fallan cuando muchas personas me dicen Melanio, acabo de conseguir un perfil de un familiar acabo de conseguir un perfil de un amigo para correr anuncio, ya le he explicado que cosa es lo que voy a hacer le he explicado que voy a correr anuncio no voy a ver nada de su foto, nada de su chat nada sobre el estilo simplemente es para correr anuncios y vender un producto digital o un producto físico que yo tengo y ya lo tienes bien mapeado en ese lado entonces, cuando tú tienes eso tú tienes que hacer un pequeño calentamiento antes de correr un anuncio porque como yo siempre digo siempre tienes que ganarte la confianza de la plataforma y eso pasa en la vida real de la misma manera cuando una persona te llega tú no le das la confianza de 100% tú recelas siempre hasta que esa persona demuestre que es una persona honrada se podría decir y luego le das la amistad y puedes compartir cierto tipo de cosas bueno, algo así funciona en el mundo digital es el calentamiento de perfiles también está explicado dentro del canal por ejemplo, cómo hacer el calentamiento de perfil en 30 días pues de la misma manera, pues chequeate pero a lo que venimos chicos aquí viene la parte de los secretos en crudo la parte de la fase de escala y muchos de los marketers y muchos que están en el mercado pues no lo han explicado y me gustaría explicarte en primicia aquí en el canal de Melania Digital entonces, yo lo que hago chicos aquí es dos cosas ya tengo imaginen, vamos a poner otro caso hipotético ya tengo un perfil ya en esta fase para la fase de escala chicos ustedes tienen perfiles y ya saben la parte de los los tipos de contingencia la parte de los tres niveles cosas sobre el estilo pero viene acá un par de truquillos o par de estrategias que yo utilizo por ejemplo para correr anuncios con un producto específico por varios meses se podría se podría decir entonces aquí vamos a hablar sobre cartas de venta y anuncio que es lo que yo hago específicamente unos pequeños camitos y esto podría hacer una gran diferencia de decir este producto ya se quemó o este producto pues me duró solo con este perfil decir solo me duró correr un anuncio un mes y ahora me cambio un producto cosas sobre el estilo entonces para no irse tanto rollo chicos vamos a ver que cosa es lo que yo hago y que cosa hay pequeñas cositas que les voy a dar recomendaciones y este es un contenido que también me lo pidieron a la interna y muchas personas llegan a la interna de Instagram o al Telegram y me hacen este tipo de consultas y por ello para ellos va dedicado este video entonces ¿dónde está? aquí vamos a hablar de anuncios cuando yo hablo de anuncios chicos y voy a poner también cosas hipotéticas y de la vida real en sí ahorita no tengo una BM para mostrar y tampoco soy partidario de mostrar BM cosas sobre el estilo cuando no es necesario ¿no? entonces el cambio de creativo vamos a poner el caso hipotético tengamos dos perfiles perfil A perfil B perfil A corres anuncios ya tienes toda la base de la contingencia todos los niveles cosas sobre el estilo entonces ya tienes dos anuncios ganadores yo normalmente tengo 10 anuncios de los 10 anuncios consigo dos anuncios que sean los ganadores uno es super ganador y otro es casi ganador por CTR por cosas sobre el estilo pero normalmente siempre tengo dos anuncios se podrían decir ganadores pero al final siempre le meto fuego a uno entonces cuando tú ya tienes ese anuncio ganador en el perfil B de la misma manera vas a hacer es lo que yo hago de la misma manera trato 10 creativos completamente distintos que el perfil A y saco dos anuncios ganadores y voy escalando poquito a poquito y cuando yo ya tengo esto esto lo que yo hago es el siguiente nivel que cuando le digo la fase de escala comparto este creativo y este creativo en un solo en un solo perfil y este perfil lo que yo hago es la alteración como hice es el cambio de creativo en este caso pongo acá y paso a correr y luego lo que hago es la alteración de creativo la alteración de creativo chicos cuando tú tienes un anuncio ganador y imagínate perfil a la primera el anuncio ganador es esta yo hago una alteración mínima para cambiar los hash o el identificador único del creativo para decir a diferentes plataformas que este es un creativo único y ponerlo al otro perfil y de este lado de la misma manera decirlo alterarlo alterar el código hash y decir este es un creativo y pasarlo al perfil al perfil A entonces de esta manera tú haces la alteración chicos en esta parte la inteligencia artificial de las diferentes plataformas cada vez va más avanzado va más cosas más interesantes que cada vez que nosotros enseñemos más cosas ellos aprenden más y se especializan un poco mejor y nosotros tenemos que ir a esa evolución se puede decir entonces yo hago ese tipo de alteraciones y luego hasta esa parte está muy bien y yo puedo correr anuncios con esto tranquilamente o con el perfil B correr anuncios tranquilamente a la vez tener perfil C perfil D perfil E y así sucesivamente y ir ese creativos solo alterando el código hash podría llevar a esos diferentes perfiles o a la parte de los diferentes traffickers decir que corren haciendo este pequeño cambio porque ese creativo ya está validado en el mercado porque ese creativo y supuestamente que también tienes una carta de venta pues validada otra de las cosas que mientras que tú vayas haciendo eso tú puedes hacer una similitud de creatividad parecida si en el perfil A hay un creativo que ha sido ganador con no sé vamos a ir a la parte a esta parte mira justo estaba buscando no sé peso vamos a ver algo no sé imagínate vamos a chapar cualquiera vamos a poner esto imagínate que este es el creativo ganador o en esta parte vamos a poner imagínate que esto sea el creativo ganador y tú tienes que hacer alguna creatividad muy parecida a ello pero no validarlo o no hacer el testeo en este perfil ni en este perfil sino hacer el testeo en un perfil C con esto nos evitamos pues hacer el cruce de informaciones o hacer cómo está cómo reacciona ese perfil C entonces cuando más adelante llega un bloqueo imaginemos vamos a poner casos hipotéticos como les digo imagínate que llega el bloqueo a este perfil a ver un momentico imagínate que llega un bloqueo a este perfil y tú tienes ya dos dos perfiles más para seguir corriendo anuncios porque ahí funciona ahí hay un creativo que sigue funcionando entonces en este caso imagínate puedes cambiar el tipo de color de letra puedes cambiar el fondo puedes cambiar una pequeña parte de lo que está funcionando analizar bien ese creativo porque está funcionando muy bien entonces en esta parte es la simulación de creativos parecidos para otros perfiles entonces y es muy probable chicos si algo va funcionando en otros perfiles también va a comenzar a funcionar y en ciertas ocasiones no funciona pero normalmente debería funcionar esa es lo que yo hago en la parte para la fase de escala en la parte de anuncios pero aquí viene creo una de las cosas que seguro muchos de ustedes se están preguntando pero Melanio que haces en la carta de venta o sea que pero Melanio si tengo una carta de venta en el perfil A tengo que tener una carta de venta en el perfil B y tengo que tener una carta de venta en perfil C normalmente últimamente estaba haciendo las pruebas de esa manera ya que yo tengo un poquito más de tiempo o no tengo más de tiempo sino siempre trato de no hacerle el cruce de informaciones de muchas datas o mucha información entonces trato de hacer así con el equipo que tengo entonces lo que yo hago es cambiar dominios diferentes en el perfil A funciona con un perfil con un dominio imagínate powertricks.ml en el perfil B puedo hablar por bajadepeso.com en el perfil C por ejemplo puedo decir peso pesoen21dias.com algo así y tengo tres dominios diferentes y como si fuera para el fin de cuentas chicos al fin de cuentas no compartir la información como yo les estaba diciendo entonces siempre trato de dominios diferentes otra de las cosas por ejemplo en el perfil A vamos a trabajar con tres perfiles en esta ocasión cambiar URL del video cuando yo cambio el perfil o la URL del video específicamente yo tengo por ejemplo a ver vimeo.com baja de peso esa URL está en perfil A pero en perfil B lo duplico ese video y lo pongo vimeo.com baja de peso en 21 días imaginemos y en el perfil C lo duplico eso y claro somos del mismo video pero con URL distintos en la carta de venta no sé si me estoy dejando entender pero vamos a ir acá por ejemplo imagínate a esto iba powertrix.ml y luego cambias este mismo video por ejemplo imagínate como te decía otro baja de peso .ml otro dominio te compras pones toda esta carta de venta pones la URL distinta del dominio y la URL del video de la misma manera y hay una de las cositas que quizás aquí está mira alteración de comentarios en ciertas ocasiones y la mayoría de las cosas me gusta alterar este tipo de cosas este es un template chicos al fin de cuentas lo que yo altero no pongo los mismos comentarios sino como si fuera otra carta completamente distinta porque recuerden que hace un momento lo que decía las diferentes plataformas aprenden bastante y con esto nos deslindamos de todo tipo de todo tipo de parecido o de todo tipo de la misma organización se podría decir que están trabajando y Facebook lo podría tomar que una sola persona está trabajando con ese tipo de cosas bueno chicos aquí en ciertas ocasiones también me gusta cambiar la parte de la URL del botón del check out en ciertas ocasiones cambio para saber de donde viene la venta cosas sobre el estilo por ejemplo ustedes pueden ponerlo un SRS no sé si yo tengo aquí no lo tengo un SRS pero aquí yo si trato de ponerlo un SRS para diferenciar de donde específicamente viene la carta de venta y una de las cosas últimamente que estamos probando con la parte del equipo es el cambio de hosting en ciertas ocasiones pongo un dominio distinto en un hosting distinto el perfil A el perfil B de la misma manera un hosting distinto un dominio distinto una URL y entonces aquí como les decían antes es completamente distinto el perfil A es completamente distinto es distinto al perfil B y el perfil B es completamente distinto al perfil C entonces de esta manera de esta manera se puede trabajar de esta manera este es un truquillo quizás para muchos es un poco tedioso pero me daño porque lo haces tan tedioso porque te complican las cosas cuando haces este tipo este tipo de cosas pues la idea como les digo chicos es no compartir informaciones y deslindarnos y deslindarnos completamente y con esto tú eres 100% con los niveles con los primeros niveles que yo les digo revisan dentro del canal con eso y más esto pues es como si fueras un perfil completamente nuevo es como tu equipo no fuera tu equipo sino cada perfil cada persona trabaja de su propio de su propio hogar de su propio ritmo se podría decir bueno chicos espero pues haberle gustado esta parte del contenido pues como les decía muchos de ustedes me lo han pedido pues si tienen un pedido especial voy a comenzar compartir chicos debajo de este video déjame déjame que te gustaría que hable en el próximo video o los próximos videos ya que pienso grabar a varias varias informaciones muy interesantes que ustedes me lo puedan pedir entonces dicho eso chicos y también una última petición únete a mi canal de Telegram quizás un poco muerto por ahí pero va a haber comenzó voy a comenzar a compartir informaciones que son más tops entonces nada chicos dicho eso pues eso fue por la parte del video de hoy suscríbete o pulgar arriba si te ha gustado si no te ha gustado dime por qué no te ha gustado y dame un dislike bueno chicos nos vemos eso es todo por hoy hasta la próxima bye bye